Hola, muy buenos días, mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos al webinar Los Bebés y Saben Leer. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat que se da al panelista preguntas y respuestas. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompañan como anfitriona de este evento, Andrea Suárez, quien es la subdirectora de calidad de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenida Andrea, deseemos la palabra para iniciar con esta actividad. Buenos días José, muchas gracias por este espacio. Buenos días a todas las personas que se conectan desde diferentes lugares del país y que vienen acompañándonos en estas secciones que hemos venido promoviendo desde el Ministerio de Educación para fortalecer a nuestras maestras y maestros de educación inicial y preescolar. Así que bienvenidos a este nuevo espacio. Quiero dar un saludo muy especial a dos personas que nos acompañan en el día de hoy que hacen posible este espacio y es Cindy y Ángelo, que son dos intérpretes de lengua de señas que nos van a acompañar durante el transcurso de este espacio y haciendo digamos que las personas puedan también comprender y acceder a esta información. Así que muchas gracias a todos los gramos, Cindy y Ángelo. Asimismo, quiero agradecer a la Dirección de Calidad de Escolar Básica y Media del Ministerio, quienes han gestionado este proceso con la Universidad de Los Andes para lograr que tengamos y contemos con estos espacios cada 15 días. Así que muchas gracias al equipo del Ministerio y al equipo de la Universidad de Los Andes. Y hoy tenemos un espacio maravilloso. Quisiera hacer como un recuento de qué es lo que hemos venido trabajando durante estos espacios. Recordemos que iniciamos con un videoconferencia que se llamó Largollo y su efectivo en la primera infancia y tuvimos a la doctora Narita Russo. Luego tuvimos uno relacionado con la recuperación del saber inicial de las familias en la educación inicial con Marisa Díaz. Luego diseño y generación de experiencias en casa con María Adelaida López. Luego juego y construcción del mundo con Sandra Durán. Y tuvimos la última que tuvimos, fue la experiencia de experiencias musicales con Carmen Sabotero. Hoy tenemos una invitada muy muy especial, es Lucía Líbano. Lucía Líbano es maestra de la preescolar con una amplia trayectoria en la creación de experiencias de promoción del desarrollo integral de los niños, niños y de los bebés particularmente, basada en el fortalecimiento de los vínculos afectivos, la literatura, las expresiones artísticas, el juego. Hizo parte del equipo gestor de animación de la lectura en Espantapájaros y el taller para bebés Cuentos en Pañales. Tiene una reconocida experiencia como líder e integrante de equipos de formación de maestros, promotores de lecturas, bibliotecarios, en torno al diseño de experiencias pedagógicas para la primera infancia. Y el lugar destacado de la lengua, la lectura y la escritura en los escenarios educativos y los procesos curriculares. Adicional a ello, Lucía es una gran maestra. Creo que la vida me ha permitido conocerla y tener la posibilidad de escucharla y aprender mucho de todo, de saber que Lucía tiene. Y cuando planteamos este espacio, decíamos, bueno, ¿qué significa que los bebés sí saben leer? Y queríamos generar una serie de reflexiones en torno a cómo los bebés, en los gestos de los adultos, las, digamos, los movimientos, nuestros tonos de voz, pero también el mundo, relaciones y cómo es también parte de la cuestión de las guías y fortales importantes por experiencias relacionadas en esta posibilidad de interpretar, de comunicar y de expresar. Así que Lucía, bienvenida a este espacio, maravillada y encantada de que estés con nosotros y poder escuchar y aprender cada vez más de ti. Así que bienvenida y te doy la palabra. Ay, Andrea, muchas gracias por esta invitación tan especial. Me siento muy honrada. Muchas gracias al Ministerio de Educación, muchas gracias a la Universidad de los Andes con este programa de educación continua que me ha parecido tan bonito y tan importante porque es la manera en que llegamos a muchas maestras, a las madres comunitarias, a las familias, a mucha gente y es una oportunidad maravillosa y me siento muy halagada por esta invitación. Pues el título de la conferencia es muy, muy grande. Seguramente van a decir, pero ¿cómo así que los bebés sí saben de él? ¿Qué significa que saben de él? ¿Saben de codificar? Pero si hablamos, claro, no saben de codificar, pero si hablamos de lectura tenemos que hablar de muchas maneras de leer. Es ver, es comunicarse, ver es interpretar, ver es sentir, ver es vibrar, ver es poder tener una relación y una, muchas veces una relación afectiva con el otro y eso es lo que los bebés construyen en el día a día, apenas nacen, estos bebés empiezan, llegan a un mundo totalmente desconocido. Han estado totalmente cuidados, no necesitan absolutamente nada, tienen alimento, tienen calor, tienen la temperatura perfecta, digamos, están protegidos en el vientre materno y cuando nacen todo es absolutamente nuevo, tienen aromas distintos, tienen el viento, la textura de las ropas, tienen un montón de cosas y todo es una aventura, para ellos absolutamente todo es nuevo. Y están empezando a reconocer eso y está el adulto como mediador que es el que también se comunica con él y está empezando a conocerlo, empezando a leerlo para poder interpretarlo, para poder visitarlo. Y cuando el bebé hace gestos, cuando el bebé llora, ese adulto que está ahí, esa madre, ese padre, ese cuidador que está acompañando, que está cuidando a ese bebé, que se está relacionando con él, es el que empieza a tener un contacto y empieza a responder a su llanto, empieza a responder a las diferentes maneras de relacionarse, que el bebé está diciendo qué necesita, qué quiere, qué está pidiendo, digamos. Y en esa relación es cuando el bebé, cuando podemos decir los bebés sí saben de ir, los bebés empiezan a descubrir esas respuestas que da ese adulto que lo está cuidando, ese mediador, ese mediador que lo está interpretando, que está respondiendo a su llanto, que está respondiendo a su necesidad de arrullo, a su necesidad de palabras, a su necesidad de alimento, a su necesidad de una manta para cuidarlo, a su necesidad de que lo paseen, de que le canten, de que le cuenten, de que los toquen, de que le digan que haces parte del mundo y de la cultura. En ese sentido es que podemos decir los bebés sí saben de él. Y en la medida que tenga adultos y que tenga un entorno que enriquezca esa comunicación, que le converte, que esté atento a sus necesidades, que construya un vínculo de apego sano y seguro, ese niño va a empezar a tener una comunicación cada vez más compleja y va a empezar a leer cada vez más a ese adulto y a ese entorno que lo está acompañando y que lo está entrando en la cultura. Entonces, por ejemplo, podemos ver en la siguiente diapositiva. Profesora Lucía, qué pena la interrumpo, es que estamos teniendo problemas con el sonido. ¿Se puede acercar de pronto un poco al computador para que la podamos escuchar? Mejor, por favor. ¿Ahí? ¿Ya me escuchan mejor? Ahí la escuchamos un poco mejor. ¿Mejor? ¿Hablo más duro también? Bueno, pues, elevar un poco el tono de voz, le agradecería. Bueno, porque tengo todo el volumen del computador en alto. Voy a ver si hablo un poco más duro. Menos mal digo sola, entonces puedo hablar muy duro. Perfecto, muchas gracias, profesora Lucía. Mucho gusto. ¿Cómo y qué leen los bebés? Los bebés leen los gestos. Cada gesto que el adulto hace para hablar con él, la comunicación de los bebés inicialmente es uno a uno. El bebé no se comunica con una gran cantidad de gente alrededor. Los bebés no leen todavía los libros. Esos bebés recién nacidos, esos bebés antes de que se sienten, todavía no están para leer los libros, pero leen los gestos del adulto. Leen cada movimiento, los ojos, la mirada, cómo se mueven los cachetes, cómo se mueven los labios, cómo son los sonidos de la voz que llega de ese adulto que le está hablando, que le está consiguiendo con sus palabras, que le está atento y respondiendo a sus necesidades. Leen los diferentes tonos de voz. Nosotros hacemos muchos cambios de voz y cuando hablamos con un bebé tenemos un tono de voz particular. Es un tono de voz más alto. Es un tono de voz que siempre que un adulto se acerca a un bebé recién nacido, tiene una manera particular y eso es universal de hablar con él. Ese tono de voz para él es muy importante. Hacer esas diferencias de entonaciones de la voz. Leer los rostros, leer en general los rostros, leer las respuestas que les damos, la respuesta corporal y la respuesta emocional que le estamos dando también. Leer las caricias, leer los aromas, leer los sonidos. Está en un momento en donde todo lo que lo envuelve para él es nuevo. Y entonces todo lo que lo envuelve es un motivo para estar atento, para estar descifrando qué es lo que está pasando alrededor. Y esas características son las que hacen que ese bebé cada vez se inserte más en la cultura, en la medida en que nos interactuemos más con él y en que tenemos un entorno más enriquecido. Ese bebé tiene cada vez, como decía antes, tiene una comunicación más compleja y aún mayor. ¿Ya? Si quieren la siguiente, por favor. ¿Cómo llenar de sentido el mundo al bebé? Necesita palabras, necesita juegos, poesía, olores, sabores, cuentos, canciones, texturas. Pero cada una de esas cosas no está suelta. Esas cosas se entrelazan. Yo estoy dándole palabras, también estoy sintiendo los olores. Si yo no estoy bañando, está sintiendo el sonido del agua, está sintiendo el agua en la piel, está sintiendo el jabón que le he hecho, está sintiendo cómo le refriegan la cabeza, está oyendo todas las palabras que esa madre o ese cuidador le está dando en el momento de bañarlo. Es distinto cuando bañan a un bebé tan pronto, tan rápido, para que no se enfría, que casi que el afán del adulto por bañarlo rápido no le permite comunicarse con él directamente. Entonces, es muy importante que esa persona, ese adulto, esa madre, ese padre, ese abuelo o abuela, ese cuidador que esté con él, sea muy consciente de que todo lo que hace llena de sentido el mundo de ese bebé o no. Entonces, es aprovechar todos los momentos, cada momento en la vida de un bebé, de un recién nacido, de un niño, es una oportunidad para llenar de sentido ese mundo, para que el niño se dé cuenta que todo tiene una relación y que nos comunicamos de muchas formas, de muchas maneras, a través de muchas oportunidades. Y el día a día está lleno, lleno de posibilidades y de oportunidades, está lleno de juegos. Y los juegos, claro, van acordes al momento de desarrollo de los bebés. De los niños más grandes, el que camina tiene una necesidad distinta, al que empieza a catear, o al que apenas lleva dos meses, un mes, unos días de nacido, o al que ya es un experto caminando y empieza a relacionarse con los dos. Cada momento particular en la vida de los niños está cargado de oportunidades, de posibilidades que en la medida en que los adultos que estemos con ellos, seamos conscientes de eso, vamos a darles mayores oportunidades de crecer, de desarrollarse y de potenciarse el desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva que tengo acá es una muestra de las muchas cosas que podemos hacer con los bebés y incluso con los niños más grandecitos. Cuando yo era maestra me encantaba jugar este tipo de cosas en el taller de cuentos, pero también me fascinaba hacerlo con el grupo de niños que tenía, que eran como de tres años y medio, cuatro años, y siempre les gusta. Son esos juegos que están guardados en el corazón, que han jugado con nosotros y que nos han llenado de experiencia y tenemos una carga de tradición oral que cuando la hemos tenido desde muy chiquititos, aunque no la tengamos viva, en cada momento, cuando tenemos un bebé, ese bagaje, ese recuerdo sale, sale como si tuviéramos hilos, hilos de memoria, y en el momento de tener un bebé en brazo, ese tipo de cosas salen. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de este delito compró un huevito, este delito lo cocinó, este delito le echó la sal, este delito lo devolvió, y este delito, gordo y goloso, ¡ah! Se lo comió. Y hay muchas maneras de jugarlo. Lo puedo jugar así, lo puedo jugar desde el bebé, tocándolo, mirándolo, hablándole, y haciendo, haciendo diferentes gestos y diferentes intonaciones para mantener su atención puesta ahí, para darle todo mi afecto, pero también lo puedo jugar, lo puedo jugar cuando ya son un poquito más grandes, puedo jugar y hacer variaciones, muchas cosas, por ejemplo, me falta, uy, me falta el más importante aquí, ¿Qué tiene listo? ¿Dónde estarás? ¿Qué pico el lobo? ¿Qué dos? Hay una, una bolsa que me fascina, es una bolsa que he construido en el transcurso de mis días de maestra, que tiene mucho vínculo con lo que mi papá hacía con nosotros cuando estábamos chiquitos. No olvidaré nunca esos juegos que mi papá hacía, este compró un huevito, y a ver si que les cuento uno, que era, y yo creo que se lo contaban a él, yo no se lo he oído a nadie más. La perucita compró un huevito, y la abuelita, ¡ay, se me perdió! Lo cocinó, la princesita, le echó la salsa, y el cocinero lo revolvió y este pícaro lobo lo tonigoloso se lo comió. Y siempre quieren que uno lo vuelva a decir una y otra vez. El mundo de los bebés está cargado, debe estar cargado de palabras, de canciones, de poesía, de tradición oral. Por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta, me ha acompañado toda la vida, me fascinan los bebés, pero este libro ha sido uno de los libros que más me ha acompañado, es el libro de Yolanda Reyes, el libro que canta. Es un libro para los adultos, para que se llenen y para que amplíen ese bagaje de palabras, de palabras que están cargadas de afecto, de emoción, aunque no parecieran que tienen sentido al bebé, no le importa el significado, el sentido está en el ritmo de las palabras, el sentido está en el amor, en el afecto, en la carga de caricia que ponemos en el cuerpo de los niños para que eso se inscriba y se más nos quede indeleble y no se borre nunca. Por eso es que cuando después tenemos bebés sin brazos y nos apasionan y se despierta, eso vuelve y sale como les dije a los hijos, como si estuviéramos hijos, hijos de memoria que nunca se despegaban, del corazón. Hay otro libro que me gusta mucho y es el de Pilar Posada que se llama Ay, mi amor. Este viene con disco, por ejemplo. Pero en general todos estamos cargados de tradición oral y si no tenemos libros y si no nos acordamos mucho de la tradición oral, hablemos con ellos de lo que está pasando. Contemos que estoy tocando el dedo, mira esa manita, tiene cinco dedos, uno, dos, tres. Pongamos muchas palabras alrededor de los niños. Aquí tengo, por ejemplo, uno que me encanta, que dice, subiendo por la montaña, una pulga me fijó, la trabé por las orejas, que pica a los que me fijan. Oh, tope, 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 tope. Tope, 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 tope. Son todos los juegos que en general son casi que universales. Podríamos hacerlos con todos los niños y uno los puede encontrar en muchas partes de muchas regiones y en los indígenas, por ejemplo, también tienen una tradición oral preciosa, con una musicalidad, con unas entonaciones, con unas palabras que yo, por ejemplo, no entendía, pero sí podía sentir la carga afectiva que tenían esas nanas que me cantaban. En Nariño, por ejemplo, cuando fui a Puerto Nariño me encontré con algunas indígenas, tenían unas nanas y una manera muy particular de consentir a los delentes, de entrarlos a esa cultura particular de ellos, propia de ellos, a partir de las palabras, a partir de las caricias, a partir de los gestos. Otras cosas que podemos hacer siguientes, por favor. Miren, esto es un video precioso que me permitió su papá y su mamá me permitieron ponerlo acá. Es una bebé hermosísima que tiene, acaba, hace muy poco se sienta, digamos, y todo lo explora. Los niños, los bebés muy chiquitos todo lo que el mundo lo conocen a través de la boca. Y esta es una actividad que hice con, claro, con cosas que se puedan comer. La idea es que si brindo posibilidades de invadurme, de tocar, de oler, también tengo que tener la seguridad de que esos alimentos se los puedan llevar a la boca y sean seguros. Y además sean agradables. Eso era un estum en polvo y ella estaba absolutamente fascinada probándolo todo. Hasta me quitó la tacita con la que yo tenía el agua que yo estaba echando y cada una de las cosas que yo estaba diciendo, que estaba cantando, que le estaba reforzando y ampliando lo que estaba haciendo ella. Estaba fascinada, verla, fascinada, comiéndose todo lo que había, probando el nestul, probando la textura de la tacita con la que yo le estaba echando el agua, se tupaban las manos, estaba leyéndose toda, estaba conociéndose toda y estaba a propósito y el papá estaba maravillado de ver lo que estaba pasando. Tal vez nunca habían hecho ese tipo de actividades y ese es el tipo de juegos que son muy sencillos, un poquito de nestul, un poquito de agua, la piel al aire libre para que la piel toda sienta la textura del nestul, sienta la textura de las babas, pareciera, seguramente hay algunas que me dicen, me están oyendo y dirán, uy, va, para un bebé eso es importante. Es distinta la sensación que se tiene con el polvo del nestul en los pies o con la gota de agua que cae en una pierna, en un pie, a la que cae en la mano, a la que cae en el brazo, a la que puede caer en la espalda. Por eso es que les digo que cada movimiento en la vida de los más típicos y en la primera infancia es importante y debe estar llena de contenido no solo afectivo, sino de contenido sensorial, de diferentes sensaciones, de mostrarles que el mundo está lleno de sentidos, que los sentidos nos acompañan en todo momento. Cuando yo echaba el nestul al principio y caía en esta canturina, tenía un sonido particular, pero cuando echaba las gotas de agua, iba cantando, también al caer el agua, tenía un sonido distinto si caía sobre el papel o si caía sobre la piel. O cuando yo le cantaba, a veces bajaba el tono de la voz, a veces simplemente me embelecía o estaba embelezada oyéndola, cómo se comía, decía, qué delicia, eso, cómo está de rico, para que ya también empiecen, para que las palabras empiecen a tener sentido y significado con lo que están haciendo. La siguiente, por favor. Bueno, como digo, todos los momentos del día son ideales para promover y afianzar el desarrollo de los niños y de las niñas. Ahora, las maestras, ¿qué pueden hacer? No solamente maestras de los niños más grandes, sino de las maestras que tienen, esos niños que tienen hermanitos más pequeños. En este momento, en esta contingencia en la que estamos, como todos encerrados, como todos guardados en familia, es importante que las maestras especialmente de primera infancia acompañen a las familias no solamente con el alumno que tienen en su aula, sino con el entorno familiar y que involucre a la familia dentro de ellas. Esas actividades que no son para que los niños se estén ligados a una pantalla, sino que son para que la familia o el cuidador que acompañe al niño se está conectando con esa maestra también pueda sentirse incluido con su familia y sentir que los adultos que lo acompañan se conectan afectivamente con esa maestra. Y esa maestra reconoce el entorno de cada uno de sus alumnos y las particularidades de ellos. Entonces, esas maestras son lo que hacen. Afianzan a construir ese repertorio de juegos y canciones y actividades para los diferentes momentos del mundo. Les puede pasar cosas de tradición oral, les puede recomendar libros, les puede enseñar poemas, canciones, juegos, les puede enseñar también a transformar y enriquecer con nuevas ideas las actividades que ella le ofrece en casa para que, no para que las hagan como ella dice, sino para que las puedan transformar dependiendo de las necesidades de la familia y de los niños de la familia y también de lo que tienen y con lo que cuentan en casa. No todos tenemos los mismos y las mismas cosas en casa, pero todos tenemos tesoros que parecieran no tener tesoros. Podemos tener calabacitos, podemos tener cajitas, podemos tener piedritas, yo tengo muchas cosas, pero muchas cosas de esas que pareciera que no tienen mayor sentido, pero por ejemplo, Carmen Sabotero en el webinar pasado les hablaba de las canciones y de los juegos que se hacen con las piedritas, por ejemplo. Ahí no es que necesitan tener grandes juguetes, es más, entre menos juguetes tengamos mejor, sino que potenciar los objetos cotidianos que tenemos en las casas para hacer tesoros, los objetos cotidianos para jugar con las diferentes cosas, con las ollas, con la tapa de la olla, con la cuchara, del cucharón de la sopa, con muchas cosas que cada familia sabrá qué puede poner al alcance de sus niños y cómo potenciarlo. y la magia de la maestra es ayudarles a ver la riqueza que hay en cada uno de sus objetos, a observar, a escuchar atentamente todo lo que le están diciendo a los niños y las niñas, todo lo que con sus gestos, con su pataleta, entre comillas, todo lo que necesitan si no lo dicen y que no nos lo pueden decir a veces con palabras porque no les alcanza todavía el gestorio de palabras para poder expresar que estoy sintiendo así, pero si necesitan decirlo y hay muchas maneras que se lo hacen. Entonces, es aprender, enseñarles a aprender a reconocer las diferentes maneras que tienen los niños de relacionarse con ellos y de contar y de mostrar cómo se están sintiendo y qué necesitan y cuáles son sus intereses, cuáles son las cosas que más les gustan. A disfrutar del tiempo compartido, que enriquece su mundo interior. Todas estas cosas de las que estoy hablando y de muchas otras más, cuando las hacemos y las hacemos conscientes y les dedicamos un tiempo precioso de calidad con la conciencia de que lo que estamos haciendo va no solamente a enriquecer el lenguaje y ampliar su capacidad de pensamiento, de estructura en el pensamiento para que puedan poner más adelante en palabras lo que están sintiendo, lo que están pensando para que puedan organizar las ideas, sino que también están organizando en un mundo interior de la comunidad. Y eso es muy importante porque eso es con lo que van a trabajar más adelante, no es lo que están construyéndose como seres, no solamente es importante la construcción de pensamientos, sino también en la construcción de ese interior en donde yo me conozco, en donde yo empiezo a descubrir quién soy, cómo soy, qué me gusta y qué más puedo hacer. La siguiente, por favor. y aparecen los libros, los libros son importantes porque los libros nos dan unos contenidos que a veces las palabras a nosotros mismos no nos alcanzan y las tenemos en los libros. Aquí, por ejemplo, ya os mostramos el libro que canta de Yolanda Reyes, tenemos a Lele, a Lele, que es de poesía para la primera infancia, y cada momento del día y cada momento en las diferentes etapas de la vida de los niños, también hay libros que los van acompañando, por ejemplo, en el baño, por ejemplo, donde viven los monstruos, jugar al lobo, pero también están los libros informativos que nos empiezan a dar pistas de cómo conocemos el mundo que cada día necesitan conocer más para saber cómo son las estrellas, para saber cómo son los animales en la selva, para saber, para armarnos de representaciones mentales y poder más adelante decir, darle un nombre a las cosas que tenemos alrededor y darle un sentido un significado y también para poder construir mundos posibles, mundos en la imaginación que nos permitan o que les permitan ampliar la fantasía, la creatividad, la solución de problemas para que tengan cada vez un lenguaje más enriquecido para que ese lenguaje esté puesto en su cotidianidad y lo puedan usar cuando necesiten y esté a las manos por eso los libros son importantes pero si no hay libros porque hay muchas familias que no tienen acceso a los libros está el acceso a la tradición oral, está el acceso a los saberes de la familia, al abuelo que está aquí entero, al, a los diferentes saberes que tenemos todos porque tenemos muchos años de experiencia y aunque no tengamos los bagajes que tienen otros, hay otras, hay personas que tienen unos saberes del día a día, saberes de tradición de las familias, saberes de, que se van construyendo y se van pasando de generación en generación y esas, esos son los importantes también, hay que acogernos a todos estos, esas habilidades, saberes, esos lenguajes, esas tradiciones para que el mundo de los niños sea cada vez más rico y generoso en pensamiento, en experiencias y en emociones y en sentidos. La siguiente, por favor. Lucía, aprovecho para pedirte si te puedes acercar un poquito más a tu computador porque se escucha todavía un poquito muy, muy bajito el sonido, eso, maravilloso, ya te escuchamos mejor. Bueno, aquí como pueden ver, la hora del baño, por ejemplo, es un momento espectacular, es un momento que privilegia un montón de aprendizaje, favorece la construcción de los rituales, favorece la construcción del esquema corporal, que incluyo cómo me conozco, cómo me gusta o no, me gusta que me caiga el agua en la cabeza, me gusta que me laven el pelo, el champú, me gusta que me toquen, que me refrieguen o refrescarme con una toalla, con un estorbajo, con una esponja, el cambiar diferentes, el poner diferentes texturas a la hora del baño, el poner juguetes, el cantar, ahora, me van a decir, pero yo no tengo tanto tiempo para hacer eso todos los días, pues seguramente no todos los días, pero sí, darle a la hora del baño un momento, ese tiempo, darle ese tiempo importante y llenarlo de palabras y hay ocasiones en las que vamos a hacer ese espacio un poco más largo para poder jugar, para poder disfrutar, para poder cantar, para poder descubrir una cantidad de sensaciones, pero también de conocimientos alrededor de lo que puede suceder con el agua, cómo el agua se puede sentar, cómo el agua suena, cómo la espuma va creciendo, si la voy mojar, moviendo más, cómo puedo hacer bombas de jabón, cómo puedo trasvasar de un vaso al otro, cómo suena el agua si la suelto desde una altura o si la suelto desde más alto, qué sucede si yo la pongo muy alto, cómo salpica, cómo suena, qué pasa si le pongo colores, qué pasa con mi piel si yo le pongo una anilina, por ejemplo, al agua si me hundo. La hora del baño puede ser un momento privilegiado para darle a los niños no solamente una cantidad de nociones y de conceptos, sino de juego, de aspecto, de palabras, de cantos, por ejemplo, la canción de se impone su muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Y si no sabemos cantar o creemos que no sabemos cantar, nos decía Carmen esa la vez pasada que todos cantamos, todos tenemos un ritmo, lo podemos hablar, lo podemos recitar, lo podemos poner en diferentes voces, podemos jugar con los niños para ver cómo lo pueden también cantar ellos. La siguiente, Bea, por favor. y la caza en estos momentos se convierte en un laboratorio de experiencias y aprendizaje. Entonces, preparar recetas de cocina es todo, toda una exploración científica y sensorial porque las diferentes áreas tienen texturas distintas, tenemos los diferentes ingredientes, los reconocen, están las palabras y los nombres de esos ingredientes, está la química puesta ahí porque dependiendo de las cosas que yo mezcle me dan unos colores, unas texturas diferentes, unas masas distintas, algunas son aguadas, unas son espesas, otras son pegajosas, unas las puedo amasar, otras simplemente tengo que echarlas entre un molde y ponerlas a congelar, algunas las cocino, otras las congelo, otras se las puedo comer de una vez, algunas las tengo que llevar a la estufa y tienen que ser los adultos los que hacen eso, todo es una experiencia de, es una actividad científica la cocina y está llena de preguntas y está llena de hipótesis también y la idea no es darle a los niños todas las respuestas, es más bien proponerles y darles la oportunidad de que empiecen a preguntar muchas cosas y a buscar las respuestas a esas preguntas que también se están haciendo a partir de la experiencia, a partir de la experiencia, si yo he hecho este huevo dentro de esta mina, ¿qué pasa? si yo he hecho este huevo dentro de la sal, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿cómo lo puedo resolver? ¿qué otras respuestas puedo tener? no hay una sola respuesta para una pregunta, puede haber muchas respuestas y a veces las respuestas son diferentes de las cantidades que yo he hecho o no he hecho, a veces hay recetas que quedan deliciosas, a veces hay recetas que no quedan, no funcionan tan bien, pero todo eso hace parte de la experiencia y lo que los niños necesitan son experiencias de vida, experiencias para poder hacer ellos las cosas y a partir de esa, de ese hacer empiezan a descubrir las múltiples habilidades que están desarrollando, empiezan a descubrir cómo el mundo funciona a su alrededor y cómo ellos hacen parte de ese mundo y son hábiles y cada día empiezan a también a relacionarse con el otro y a construir con el otro y ya pueden ver que son niños más grandes aquí están ya trabajando cuando hacemos una puerta cuando hacían las actividades de cocina en espantopájaros era de verdad una delicia porque es un taller de cocina en donde la ciencia está puesta ahí al servicio de los niños. La siguiente. Los juegos de construcción por ejemplo a mí me fascinan los juegos de construcción porque el pensamiento científico así como está en la cocina está en los juegos de construcción y podemos ver los juegos de construcción de muchas maneras tenemos juegos de construcción con los bloques con bloquecitos de madera pero si no tenemos bloques de madera tenemos los rollos de papel higiénico por ejemplo tenemos los rollos de papel de cocina podemos pedir regalado en el supermercado los rollos de las bolsas de basura y estas cosas dan unos sonidos los que no vienen pintados los podemos pintar pueden ser túneles para los carros pueden ser acuerdos pueden ser tantas cosas tantas tantas cosas y si no tenemos todos tenemos cajitas aprovechemos todas las cajitas que llena guardémoslas pintémoslas hagamos muchas hay muchas maneras y si definitivamente no tenemos es busquemos cómo podemos construir la arena también es una manera de construir los bloques que tienen los niños en los juguetes los bloques los mega bloques también son formas de hacer construcciones al principio eran torres y el juego de los bebés era tumbarlas y la carcajada porque se cayeron y es voltear hasta hacer es volver a jugar con las torres por ejemplo eh se me olvidó la canción uno dos y tres cubitos cuatro cinco y seis cubitos siete ocho y nueve cubitos diez cubitos y vamos haciéndolo y se cayó y volvemos a empezar todas esas actividades y más adelante harán ya no es la ya no es la torre sino harán cosas tridimensionales y le pondrán una historia a eso que están construyendo hay algunos a los que les encanta hacerlo en compañía a otros otros preferirán hacerlo solos pero la construcción hace que el pensamiento científico esté puesto ahí el equilibrio las matemáticas por ejemplo están puestos ahí las posiciones de los objetos los colores los objetos la forma de los objetos el peso de los objetos las diferentes esto es más grande que este pero este pesa más que este todo está puesto ahí y las múltiples preguntas que salen ahí hay muchos que pueden terminar saliendo casi que ingenieros arquitectos hay muchas preguntas que tenemos que movilizar y el juego de construcción es uno de los juegos que más caborece eso y que a los niños les encanta los juegos de cabeza los juegos de mesa cuando ya son un poquito más grandes las loterías el dominó todos esos juegos mueven el pensamiento y los pueden hacer en familia los pueden construir en familia pueden divertirse pero lo más importante es que el adulto que está con el niño que lo está acompañando o la familia que sea un acompañamiento auténtico que está un disfrute genuino que de verdad a jugar y no a aparentar que estoy jugando porque los niños lo leen rápido los niños tienen la habilidad para saber cuándo somos nuestros cuándo estamos disfrutando de verdad lo que estamos haciendo cuando estamos jugando y estamos conectados con él o con ella haciendo participando en ese juego cuando estoy ahí porque tengo que estar pero no quiero estar y eso es muy importante porque eso le quita al niño el disfrute de ese juego porque empieza sentir que tal vez ese juego no es tan importante porque el adulto que tanto quiere que lo está acompañando para él no es importante si estoy con él estoy con los cinco sentidos disfrutando de volver a recuperar ese juego que a veces se nos olvida todos jugamos y adultos jugamos todos jugamos pero el momento de los niños el juego es la actividad primordial en la vida de los niños y el adulto que está ahí tiene que ser un adulto que en realidad para que lo disfrute también además la siguiente por favor este por ejemplo es un niño que yo conozco y quiero muchísimo y la mamá me permitió poner esta esta frecuencia de fotografías pero miren aquí él está él se siente muy solo en esta época de pandemia en estos niños que ya tienen un juego de goles que ya tienen un juego con los amigos muchas veces están muy solos y sienten que sus amigos les hacen falta y les ha conectado ya a estas cortas edades a una pantalla a 20 estudiantes unos tiempos prolongados no es fácil y no ha sido fácil para él pero cuando los niños están rodeados de libros de tiempo de padres de calidad de palabras de preguntas están en un ambiente que los está leyendo y proporcionarles todo el tiempo lo que necesitan y están mirando qué les está sucediendo pueden acompañarlos y permitirles resolver muchas cosas que a veces no ponen en palabras aunque tengan ya las palabras no pueden poner esa soledad que sienten acá en el interior es difícil de poner eso en palabras para un niño tan pequeño pero la siente y qué es lo que hace este chiquito coge su muñeco preferido su muñeco de peluche le hace las gafas que él tiene incluso las hace del mismo color de sus gafas y le hace un computador para sentarlo al lado de su escritorio en la cama con el computador mientras él está trabajando su muñeco preferido lo está acompañando pero también es su representante de él y quiere lo que está pasando pero es su proyecto también y a partir de ese proyecto intenta resolver una dificultad resolverlo sentirse tan solo que lo justo está puesto ahí y cuando no les permitimos eso necesitamos la posibilidad de buscar soluciones a su mundo interior a eso que está pasando en ese mundo interior o de buscar soluciones al juego que necesiten los niños son muy creativos y la inteligencia tiene que ser con eso con esa creatividad con esa capacidad de resolver las dificultades que tenemos de resolver los conflictos en el otro me pareció fantástica poner este juego de diapositivas aquí de diapositivas no sino de fotografías porque es la secuencia de un proyecto que él tenía que necesitaba hacer que él se inventó a partir de su dificilidad a partir de su interés y miren la cara de satisfacción ahí con su con su con su perro ya con las gafas puestas con su computador y ahí están puestas todas las emociones la curiosidad las preguntas las hipótesis el ingenio la solución de problemas la creatividad toda la emotividad y todo el la complicidad de su mamá ayudándole o poniéndole las dándole la posibilidad de desarrollar la idea la siguiente esta es otra amiga que me contó una experiencia que me pareció fascinante a partir de la lectura de un libro que le propusieron en el jardín ella no solamente lee el libro con los niños sino que involucra a su familia la que vive con ella al papá a los dos niños y ella pero también involucra a la familia externa a los sobrinos incluso más grandes adolescentes a sus hermanos a los tíos los involucra en esta actividad lee en el cuento y como pueden ver acá en el en el cuadro de la mitad en el cuadrito de arriba de la mitad están los retratos de la familia de sus lobos ellos hacen autorretratos pero y después me mostraba un video que hizo una de las sobrinas quizá es adolescente contando cómo esa experiencia a partir de la lectura de un libro que había sido fascinante para ella porque le había dado la oportunidad de pintar a esa a esa persona de la familia que quería tanto a decirle a esa persona que había escogido muchas cosas que nunca había podido decirle nunca había tenido nunca había sentido la necesidad de decirle y en este momento encontró la necesidad para decirle y vio la oportunidad para decirle lo mucho que la quería porque era significativa para ella porque era que era lo que había hecho en la vida que la tenía tan vinculada emocionalmente y afectivamente con ella y las diferentes los diferentes retratos que hicieron desde los más chiquitos hasta los más grandes cómo se representaron cómo representaron a ese a ese otro pero también cómo se representaron de pronto también ellos mismos de un libro pueden sacar las posibilidades de conexión de diálogo de preguntas de de comunicación que queramos eso depende también mucho de cómo nos permitimos hacernos preguntas y cómo nos permitimos hacer diferentes lecturas y cómo cada uno hace una lectura distinta del mismo libro leído por la misma persona pero cada uno de nosotros tiene una lectura distinta por eso es que a veces las preguntas tan puntuales buscando que nos conteste algo que yo creo que debe ser no nos permiten hacernos esas preguntas no nos permiten tener esa interpretación propia particular con el libro y con el texto en cambio las preguntas abiertas el diálogo acerca de lo que siento de lo que siento de lo que me hace sentido me produce el libro es mucho más entequecedor y puede involucrar a toda la familia como en este caso que quiero que vean en la siguiente en la siguiente diapositiva la maravilla entonces miren aquí las diferentes maneras de verse y en las distintas edades entonces aquí están los más chiquitos son reconocibles pero además son maravillosos este por ejemplo de de la parte derecha de la esquina de abajo me encanta pero el de arriba donde dice ya me que está por el más chiquito de la familia me fascina y el de la mitad pues cada uno muestra su manera de interpretar a ese otro su manera de leerlo de verlo como lo veo y como lo como lo descifro y como lo pongo lo pongo de una manera gráfica aquí también tenemos la experiencia la habilidad para descubrir distintos rasgos de esta persona que te quiero poner en una en un dibujo en una ilustración y ahora vamos con la siguiente por favor y esta es una cosa que a mí yo jugaba mucho por ejemplo en la infancia en el pasapájaros jugábamos muchísimo muchísimo con este tipo de actividades a los niños despacinaban y son actividades que generalmente surgen naturalmente surgen en el juego cuando tienen la posibilidad cuando dejamos telas grandes cuando les permitimos transformar la casa porque la casa también hace parte de los niños y no los rincones darles la oportunidad de tener rincones propios para poder hacer esto cuando los libros también están hacen parte de la vida de los niños los libros están en ese rincón en ese rancho que han construido como pueden darse aquí incluso una niña un poco más grande y el que está de la izquierda es un chiquito es un chiquito más o menos de los dos años y medio o tres años en donde los libros están presentes ahí nadie les dice tienen que leer nadie les pone los libros para que tengan que hacerlo no es una cosa obligatoria sino es un placer la lectura debe ser placer y cuando la lectura es placer es cuando realmente nos podemos ver encontrar en ella descifrarnos en ella descifrar el mundo descifrarnos nosotros descifrar a nosotros y encontrar caminos para resolver muchas cosas muchas preguntas y muchas preguntas interiores cada espacio de la casa nos proporciona una una manera distinta y unas experiencias diferentes la cocina me permite unas cosas el ranchito que puedo construir en el rincón de la sala o en el rincón de mi habitación o en el rincón del jardín me permite unas cosas distintas el espacio donde puedo pintar también me permite unas cosas diferentes así que la casa se construye y se transforma en un laboratorio en donde tengo diferentes experiencias diferentes posibilidades para seguir caminando y acompañando esas esas distintas experiencias con la narrativa con las los elementos propios de la cultura con las tradiciones de la familia con las palabras que nos cuentan los abuelos con las historias que nos dan el papá y la mamá con lo que nos traiga la maestra que nutre cada día más este tipo de experiencias y aprendizaje también me parece mucho más bonito que los niños tengan la posibilidad de construir el conocimiento los aprendizajes a partir de que les demos experiencias a que les digamos tienen que aprenderse esto hoy vamos a conocer los colores hoy vamos a conocer las formas porque son tal vez están lejos de las necesidades de ellos y los colores y las formas están puestos y cuando les brindamos la posibilidad de tenerlos siempre y hablamos de eso entonces esos aprendizajes se potencian mucho más y cuando vamos a descubrir saben mucho más de lo que nosotros se debemos y pues hasta aquí llega mi mi intervención creo que el tiempo ya son las 10 me encantaría que Andrea nos contara qué piensa el público qué piensan las personas que están aquí Lucía primero muchas gracias por esta esta compartir este llevarnos durante estos 45 minutos por toda esta experiencia creo que viajamos con cada uno de los niños en esa experiencia que tuvieron con el bebé que estuvo allí interactuando con diferentes elementos pero con José Manuel también que estuvo allí mostrándonos cómo hacía que su amiguito su peluche fuera digamos como su amigo y su compañero en estos tiempos de cuarentena creo que hace parte como de esa construcción que venimos haciendo y planteando de cómo realmente pues la vida cotidiana es la que nos permite a todos y sobre todo a los niños y niñas de primera infancia pues a desarrollarse y construir conocimiento y a comprender el mundo sobre todo es una forma también que tenemos para comprender lo que nos estamos viviendo lo que vemos lo que observamos cómo nos relacionamos allí digamos creo que existen unas invitaciones muy puntuales unas relacionadas con cómo el juego la literatura las expresiones artísticas la exploración del medio se engranan ¿cierto? en esas experiencias que vienen los niños día a día pero también es una invitación a las familias a los maestros que nos están escuchando para que veamos cómo en esas interacciones cotidianas en la hora de los ayunos la cena el almuerzo el despertar el irnos a dormir el baño el organizar la casa tenemos oportunidades para promover ese desarrollo para que los niños realmente puedan también allí experimentar y apropiarse de este mundo creo que allí con los elementos que planteabas la casa como laboratorio la cocina el baño todos los elementos se vuelven como oportunidades para que aprendamos estas miradas la gente en el chat ha realizado un agradecimiento total le ha encantado con el con el momento del del el momento del qué el momento del del baño del sonido sí que se nos fue en algunos momentos pero bueno digamos que logramos superarlos y ya aquí puntualmente como tres preguntas que han surgido es cómo orientar a las familias para que promuevan estas experiencias con los bebés qué recomendaciones podría dar para aquellos niños y niños que tienen alguna discapacidad principalmente y otro qué hacer con los bebés que no les gusta contarse ah bueno cómo acompañar a las familias para que hagan estas actividades con los bebés para que los vivan también los maestros sabemos que desarrollan y los maestros podemos contarle a los papás por qué a los papás y a las mamás y a las abuelitas por qué es importante lo que estamos haciendo cómo lo pueden hacer cómo lo pueden hacer evocar de pronto lo que ellos hacían cuando estaban pequeños qué pasaban cuando estaban pequeños a qué jugaban cuando estaban pequeños por qué era importante eso que estaban haciendo y cuando el adulto como que lo llevamos a retroceder en esos momentos descubre por qué lo disfrutaba tanto y por qué es importante y empieza también a relacionarse más con ese y con ese y es como darles también la posibilidad de conocer juegos poesías canciones que puedan jugar y que sean acordes a las diferentes edades o etapas en momentos en los que están los niños la otra pregunta era qué pasa cuando los niños tienen capacidad y yo creo que ahí es lo mismo es lo mismo pero con mayor razón teniendo en cuenta cuáles son los momentos cuáles son los intereses cuáles son esas dificultades que pueden tener cómo yo puedo propiciar esas cosas cómo reconozco lo que le gusta más en lo que es más hábil y potencio eso y poco a poco voy dándole lugar a esas otras cosas que no con las que no tiene tanta relación pero siempre dando la posibilidad de que lo que yo le proponga pueda hacer o sea pueda ser si yo quiero que juegue con lo y necesito que se haya estado en el suelo pero no se puede sentar pues no puedo hacer tengo que buscar la manera de pretender de poderle dar el espacio para jugar con bloques pero adecuando el espacio adecuando una mesa grande una tilla mirando cómo con lo que yo tengo en casa puedo ofrecerle lo que tengo es mucho de observar de conocer y de conectarme con su necesidad y cómo hacer para que los niños disfruten de madurnarse creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a madurnarnos nosotros muchas veces queremos que creemos que entre más limpios estén los niños mucho mejor y en este momento de pandemia donde tenemos que lavar las manos tan frecuentemente donde tenemos que estar tan atentos a la limpieza en la casa tenemos que poder privilegiar también ese tipo de cosas y disfrutarlas desde el adulto porque si el adulto si la mamá le puede la pintura pero la mamá o el papá o la persona que lo esté cuidando y acompañando no se unta porque le parece horroroso pues exactamente igual le va a parecer que al principio de la misión me acuerdo había algunos niños a los que les costaba embadurnarse pintarse y yo empezaba simplemente con agua agua y de pronto empezaba a ponerle un poquito de color al agua o le ponía harina y de pronto o el mismo podía poner unas cintas de color o ponía simplemente el color y la curiosidad empezaban a tocarlo y terminaban embadurnadísimos pero si no tengo el afán de que tiene que embadurnarse cuando yo tengo afán de que se embadurne cuando yo simplemente le cojo la mano y la pongo sobre la cintura para que se embadurne estoy quitándole la oportunidad de explorar de mirarla de descubrir con la mirada cómo será cuál será la temperatura cuál será la textura que tiene qué pasará si yo toco con un dedo le quito la oportunidad de empezar a ensayar poco a poco y de entrar a la actividad y si no se embadurna en ese primer momento no pasa nada no angustiarte con él simplemente necesita otros espacios en el momento del baño es un espacio particularmente bueno para eso porque puedo poner texturas como lo baño muchas veces sienten que la piel no les gusta que lo toquen ni con nuestros bajos ni con les molesta la actividad del saco les molesta los sacos de manga larga y el baño es una oportunidad porque puedo poner toallitas puedo poner espumas de diferentes formas puedo poner estos bajos puedo dejarlas ahí para que las toque para que lave sus peces para que limpie para que empiece poco a poco él mismo a lavarse los pies las piernas y eso va ayudándole más adelante a hacer más sensación a diferentes texturas y lo va a llevar también a embadurnarse y a sentir el placer embadurnarse es delicioso y me encanta muchas gracias Lucía mira yo creo que tú hoy nos has planteado unas experiencias muy sencillas y prácticas desde solamente jugar con las palabras el ritmo las canciones de la tradicional para poder digamos vincular a los niños generar estas experiencias que hacen que durante este tiempo de cuarentena de pandemia de desviamiento debemos estar más en casa con ellos pues podamos tener muchas posibilidades para desarrollar con ellos creo que lograr entender que cada momento tiene su magia y que podemos potenciar esa magia para interactuar más para jugar con las palabras para jugar con los objetos para explorar y experimentar hace que eso digamos sea bastante importante yo creo que los están haciendo un trabajo muy 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 grande y muy importante tener que estar atentos del hogar de la casa digamos del hogar del trabajo los niños el proceso educativo de cada uno de ellos y cuando tengo niños grandes y cuando tengo bebés y bueno creo que lograr esa organización esas rutinas aprender también estar aquí compartiendo todo este tiempo asumir también un rol de mediador ¿cierto? entre estos maestros que estamos aquí orientando procesos educativos y yo que soy allí con el niño pero además tengo la tarea en la casa y demás otros elementos que se van colocando allí pues creo que las familias están jugando un papel muy importante y nuestra labor como maestros es acompañarlos en ese proceso bueno Lucía muchas gracias se nos acaba ya el tiempo de verdad fue maravilloso escucharte que vamos a tener siempre aquí en estos espacios eres una gran maestra y con toda la experiencia que has venido digamos copilando a lo largo de los años con todos los niños que han tenido la posibilidad de pasar contigo hasta una persona que decía seguramente con un niño de un año sería feliz con Lucía y sí con todos los niños que han estado contigo con los niños que tú les ofreces así que muchas gracias por inspirarnos hoy muchas gracias por compartir todos esos aprendizajes y gracias también al equipo de la Universidad de los Andes gracias al equipo del Ministerio de Educación al equipo de INSOR que nos acompañó el día de hoy y a ustedes que estuvieron aquí súper conectados enviando comentarios por el chat haciéndonos preguntas queda esta vigorilla grabada como ya lo mencionaba José se les va a enviar a ustedes pero también pueden ingresar al micrositio de contacto maestro y allí van a encontrar todas las conferencias que hemos venido desarrollando con la Universidad de los Andes y también compartirla con las familias que también allí hay una gran intención quiero invitarlos para el espacio que tendremos de educación inicial el primero de septiembre que vamos a tener la profesora Rita Flores para hablar de leer y escribir y poder ampliar también este proceso que venimos desarrollando y que seguramente va a ser muy importante para todos ustedes así que mil gracias un gran saludo para todos y bueno que tengan un resto de día maravilloso muchas gracias Andrea por moderar este evento y muchas gracias a la profesora por su valiosa intervención y a nuestros intérpretes que hacen que este mensaje pueda llegar a muchas más personas también muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas tan interesantes y muchas gracias a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live les contamos que este evento está siendo grabado y por corte les compartiremos la lista de reproducción de esta y de otras actividades a través de chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar antes de que se vayan para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a las próximas conferencias el día martes 25 de agosto a las 9 de la mañana tendremos la conferencia etnoeducación cosas de conocimiento para una escuela con calidad que comprende la interculturalidad y el día jueves 27 de agosto también a las 9 de la mañana tendremos la conferencia investigar en el aula como posibilidad de producción de conocimiento todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación y Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Andes de nuevo muchas gracias por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas muchas gracias y nos vemos a la próxima a la próxima y nos vemos a la próxima Gracias.